Después del acuerdo salarial con los gremios bonaerenses, ahora la provincia quiere que los docentes trabajen en vacaciones de invierno. Que los días perdidos de clase se van a recuperar. Que los chicos se queden sin esos 17 días de clase en las escuelas donde se hizo paro es algo que no nos podemos permitir. Si de verdad queremos recuperar la escuela pública, tenemos que recuperar esos días de clase. Notadeinfosielo.com La idea que prima en el gobierno es que los docentes no tienen vacaciones en invierno. Es un concepto que tenemos que cambiar, el receso no es para que descansen los docentes. De hecho, tienen que presentarse a trabajar. Le dijeron a este portal Fuentes de Educación. Pero para Varadel el conflicto todavía no termina. Primero que la resolución no obliga a ir en el receso. Segundo... No obliga. No, la resolución no obliga. Después hay presiones para que eso... Porque es una recomendación. No, en general es cómo es la conformación de planes de contingencia para recuperar contenidos y objetivos pedagógicos. Hay muchos papás que no quieren enviar a los chicos en el receso porque el Consejo General de Educación, un organismo que preside Finoquiaro. No, no, Finoquiaro. Lo rechazó. Porque es parte donde lo... No es vinculante. No es vinculante, sí, pero es un organismo que preside el propio... ¿Por qué lo rechazó? Porque es un momento donde los chicos tienen un momento lúdico de reencontrarse con la familia, toda una serie de cuestiones. Pero los docentes trabajan cuatro horas o ocho horas en esto. Cuatro horas más lo que tienen que hacer en la casa. Pero en la casa trabajo yo también. Yo también trabajo mi acta. Vos no podés someter a un docentes a dos cargos. No, pensé que había dicho el director de... ¿Cómo que no, Néstor? Es absolutamente insalubre. Yo tenía mi familia varios docentes y todos. Terminan todos en un psiquiátrico. Claro, tienen dos cargos por los salarios que tienen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay otras provincias que no podrían. Es la calidad educativa. Porque si vos vas al Ministerio de Educación, te vas a encontrar con la mejor calidad educativa, la tiene la provincia de Santa Fe. Y, oh casualidad, los docentes en la provincia de Santa Fe no hacen doble turno. ¿Por qué? Porque tienen un salario que con un turno les permite poder tener una calidad de vida y a su vez garantizar el trabajo en el aula. ¿El conflicto docente no tiene final? ¿Los gremios tienen más poder que el ministro? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo se van a poner en mi Thought? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo?